Ernesto González A ti ya te puedo mirar y ahora no me sorprendo Tantos golpes me hicieron cambiar Cuantas noches me hiciste esperar para verme sufriendo Yo no puedo ponerme a llorar Y hoy prefiero tan solo cantar Ya de ti nada tengo Los nobles sentimientos escaparon de ti Porque tú me quitaste las ganas de amar Y yo en ningún momento te hice sufrir Solo quise brindarte la felicidad Y ya no me arrepiento de escapar de ti Es mejor prevenir antes que lamentar No me arrepiento, me siento contento De haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro Pa' que veas que no estás en fin Ya yo no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Ya yo no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Manuel Salas y Algemiro Vaca Los socios de apartador Mauricio Samuel y Jespín Adriana Yo quise entregarte mi amor para toda la vida Y puse mi amor para toda la vida Y puse mi fiel corazón como prueba en tus manos Pero no supiste valorar Lo que yo te pensaba brindar Era puro y sagrado No pudiste decir la verdad Tú quisiste fue hacerme llorar Pero estoy encantando Si piensas que yo voy a correr tras de ti Estás equivocada porque no es verdad Que yo voy a morirme y tú lo más feliz Sin importarte nada te puedo jurar Que ya no hay más palabras, no hay más que decir Olvídate de mí que lo mismo me da No me arrepiento, me siento contento De haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro Pa' que veas que no estás en mí Ya yo no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Ya yo no siento nada por ti Ya yo no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Ya yo no siento nada por ti